Después del Consejo de Seguridad esta tarde en Montería, en el cual participó el Presidente de la República, el Gobernador de Córdoba expresó que no puede dar garantías para la marcha de mañana sábado. En consecuencia, hemos tomado la decisión de hacer esa marcha el domingo. Haré presencia personal. Este es un derecho fundamental de los ciudadanos e invito a los ciudadanos que quieran y puedan acompañarnos a que hagamos presencia en esa marcha de Montería el domingo.